El ejido Malanoche y Arracadas está ubicado en el municipio de San Pedro, en el estado de Coahuila. Con las características naturales de la ecoregión del desierto chihuahuense, cuenta con recursos forestales no maderables como las siguientes plantas, Gobernadora, Candelilla, Damiana y orégano principalmente. Las personas elegidas se dedican a la recolección de orégano como práctica económica, para la cual es necesaria la introducción de tecnologías que favorezcan sus procesos productivos. En el 2020, la CONAFOR les otorgó el paquete tecnológico Planta Beneficiadora de Orégano y Adiestramiento para el Uso y Aprovechamiento con la Asesoría Técnica de una institución extensionista. La tecnología consiste en la limpieza de la hoja de orégano, con un proceso de transporte de la planta recién cosechada por una cribadora, que con movimientos vibratorios, separa los tallos o varetas, el polvo y las hojas, las cuales son el producto final con la calidad para comercializarse. Las mujeres del ejido son quienes se hacen cargo de esta actividad, que incluye la recolección, separación, empaquetado y comercialización del orégano en diferentes presentaciones comerciales.